Liderado por la Secretaría de Seguridad, el Ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, y nuestro Director General de la Policía Nacional, hemos tenido el aporte de poder reunir a diferentes instituciones en el marco de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, ESCA, del Sistema de Integración Centroamericano. Para ello, hay cuatro componentes, uno de ellos es el de combate al delito y se desprende el proyecto AC1 de Investigación Criminal en Centroamérica. Es muy importante saber que la reunión que durante cinco días estarán contribuyendo con aportes de conocimiento, intercambio de experiencias y buenas prácticas en nuestro país, estarán siendo beneficiados diferentes entes como la Policía Nacional, como los otros operadores de justicia, Ministerio Público y Cortes Supremas, no únicamente de Honduras, sino que a nivel centroamericano y República Dominicana. Esto viene a ser un aporte económico de más de 20 millones de euros, contando con la asistencia del SICA, pero también el aporte de la Unión Europea y de la cooperación española. Va a enmarcar y refrendar los avances que hemos tenido como policía en el marco de la reforma policial en la escuela de criminal que se encuentra en Comayagua y también la certificación de los laboratorios de investigación criminal y criminalística ubicados en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Así que se fortalecen las capacidades, se tecnifican las personas, habrá aporte al equipamiento para ello y también haremos intercambio para disminuir la respuesta en cuanto a la desarticulación del crimen organizado transnacional, en el cual especialmente tiene que ver con el combate al delito de generación ilícita de recursos, tanto por el tráfico de drogas, el tráfico de personas, tráfico de armas, entre otros. Esta asistencia va a fortalecer toda la región centroamericana y permitirá que nuestro país siga disminuyendo los índices de violencia y domicilios avanzando de esta manera en una región más pacífica.